Sí, así es. Estuvimos en el hospital con el director, el doctor José Pistec, y ya le pusimos fecha a la publicación de la licitación, que es en el mes de octubre. Se está terminando el cómputo del proyecto, ya el proyecto terminado del hospital. Consensuado que yo presenté hace dos meses en el Consejo Local de Salud de ese hospital. Y bueno, ya está. Nosotros teníamos una necesidad para toda la localidad que podamos hacer estos trabajos, así que era importante que anunciáramos la fecha de la publicación de la licitación. Aproximadamente 600 metros cubiertos se van a hacer en este hospital. Sí, son varias áreas las que se tocan. Hay áreas críticas como rayos, laboratorio. Bueno, entonces para poder trabajar en esos lugares, hay una torre de agua en el medio de la construcción, hay que cambiar de lugar, hay que poner mantenimiento y torre de agua en otro. Y después vamos de lleno a rayos, laboratorio, la guardia. Es muy importante también la refacción que se hace en la guardia. Son casi 600 metros en total. Ministro, más allá de eso, bueno, también se espera tecnología para el hospital acompañar esto, como es la instalación de un mamógrafo. Sí, el mamógrafo ya está. Es un equipo que se dio en acción hace un par de años y nunca se puso en funcionamiento. Hoy el mamógrafo es un método de detección precoz, es todo prevención lo que se hace con esto. Y entonces ya nos comprometimos, ya estuvo radiofísica sanitaria, estuvo en el hospital, ya vio el lugar. Porque hay que plomar el lugar, es sencillo lo que hay que hacer, pero bueno, y ya sabemos del equipo qué le falta para ponerlo en funcionamiento. Quedamos antes del fin de mes, relevar nuevamente el lugar y ya en un par de meses, en 30, 60 días más tardar, ponerlo en funcionamiento para que toda la localidad y las localidades de alrededor de Cinco Saltos lo puedan usar. A esta obra de ampliación y mejoramiento del sistema de salud, bueno, también se le suma recursos humanos, nuevos recursos humanos. Nosotros en los últimos 60 días hemos hecho más de 10 ingresos, de los cuales 6 son profesionales, médicos. Algunos ya están trabajando, están terminando los papeles para ingresar, también administrativos y servicios de apoyo. Nos comprometimos con el doctor Pistec ayer, a los profesionales, porque él tiene para el manejo del mamógrafo, si el equipo de rayos y demás tiene alguna idea de traer algún médico especialista en imágenes. Así que, por supuesto, los profesionales, como en cualquier hospital, tienen la puerta abierta de la provincia para empezar a trabajar. El hospital de Cinco Saltos es uno de los que se trabajó con el tema de la deuda y se ha podido checar también. Sí, asumió la nueva conducción hace 90 días y vi los números ayer y la verdad que se está haciendo un trabajo muy bueno. Ellos asumieron con una deuda abultada que la han bajado casi un 80% en 90 días y, bueno, el hospital está funcionando. No tiene hoy problemas de insumos, de medicamentos, salvo alguna cosa puntual como cualquiera, pero no, hoy está funcionando muy bien. Así que la verdad que me llevé muy buena impresión. Nosotros le habíamos comprado pintura, ya está en toda la parte interna, hay mucho avanzado en la obra de pintura también. Así que la verdad que fue una muy buena visita, con muy buenas noticias, pero además, viendo el funcionamiento del hospital, como la verdad uno pretende, que el equipo de trabajo esté funcionando así y que el hospital esté bien. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!